Y ahora sí, volvemos, ya para hablar con nuestro invitado, con el mismísimo Nicolás Casalanguida, estas cosas de la tecnología, que bueno, a veces nos juegan un par de malas pasadas. Vamos a estar hablando con Nico y lo vamos a estar invitando, con un saludo a Augusto Mondino, a toda la gente que nos sigue a través de este Instagram Live de Pasta de Campeón, vamos a estar hablando con el técnico comodorense, que ha terminado de manera muy buena su actuación en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, la Liga Cisnova, lo que se llama la Cisnova League en México. Así que vamos a estar hablando en minutos, en instantes con él. Ahí lo estamos esperando, conectando. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hola Huevo, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Todo tranquilo acá en estas cosas de internet que le decíamos a la gente y le agradecemos. Mientras, Otar, toda la gente de Comodoro se pliega, se pliega, sí, a los saludos que vas a poder ver abajo. Le contábamos a la gente en dos salidas que tuvimos de tu presencia, así que la verdad es que agradecerte mucho, principalmente por tu tiempo, como le decimos a cada uno de nuestros invitados, y también por las ganas, porque a veces más allá de esta cuarentena hay cosas que uno también tiene que hacer, así que en nombre de toda pasta de campeón. Y me voy a tomar el atrevimiento de la gente de Comodoro, que siempre se alegra de verte. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias a ustedes por invitarme y bienvenidos a mi casa, ¿no? Porque a esta hora la forma de comunicarnos que tenemos en todos los programas es medio particular y estamos comunicándonos mucho más por este tipo de formas. Saludos a toda la gente de Comodoro y la Patagonia que los sigue, son muchísimos. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo, me imagino. Huevo, un placer. Sí, sí, es la idea. Muchas gracias, Nico. ¿Cómo te trata para los entrenadores de básquet que tienen no solamente su rutina, sino que ya tienen marcado su esqueleto diario? ¿Cómo es tener que estar encerrado? Más allá de que, bueno, después vamos en el avance de la charla, vas a ir contando qué te dedicas con la plataforma, algo que le contaba a toda la gente que nos está siguiendo. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, en principio, decirte que en mi caso no varió tanto, porque, bueno, yo había retornado de trabajar en México y estaba en receso, justo había estado, tuve un tiempo con mis hijas, que mis hijas no viven conmigo, entonces tuve un tiempo con mis hijas y cuando volví a casa ya estaba en receso sin salir tanto a trabajar, trabajando mucho desde casa. Entonces la verdad es que no, esta situación, a mí en lo particular, no me cambia tanto, porque justo encima todo el trabajo que hago en los recesos tiene que ver más con la parte de educación online y trabajo mucho desde la compu, así que, pero sí, por otro lado, pero bueno, estamos en una situación muy particular, con todos un poco, es algo histórico, algo totalmente distinto, y bueno, tomándolo con mucha precaución, con la satisfacción de saber que nuestras autoridades, nuestro país lo tomó de una muy buena medida, de una buena forma, que actuó rápido y en nuestro caso nos toca respetar lo que se dictaminó, respetar lo que se está haciendo a nivel colectivo, a nivel país, que creo que comparándolo con otros países, creo que nuestro país, gracias a Dios, actúo rápido y a nosotros eso nos genera la satisfacción, por lo menos que nos sentimos desde ese lugar cuidados y lo que nos toca ser conscientes y responsables para con el resto, solidarios con el resto. Así que eso es lo único que te puedo decir, después también te quiero decir que estoy, yo del virus no conoce nada, ni mi función me permite hablar de esto, creo que hay gente científica que sabe muchísimo, que ha estudiado, que se ha preparado, y son ellos los que nos tienen que guiar en este momento, y nosotros escuchar a los líderes, a los que saben, a los que están rompiendo el alma, en cuanto a los médicos, a los científicos, para que la ciudadanía y la humanidad, porque esto es algo de humanidad, que sana, así que estoy un poco tratando de filtrar información, porque hay mucha gente que habla sin saber, entonces en mi caso prefiero escuchar a los que saben y respetar a los que las autoridades, en este caso de nuestro país, y en Córdoba acá se ha tomado con mucha, donde vivo se ha tomado con mucha conciencia, mucha responsabilidad, no anda nadie en la calle, y bueno, a nosotros nos toca estar en casa, tratar de tomarlo de la mejor manera, estudiando, comunicándonos con nuestras redes sociales reales, que son nuestras familiares, nuestros amigos, mis hijas, en nuestro caso, yo vivo con mi pareja y estamos los dos, nos acompañamos mutuamente, y bueno, cuidándonos, creo que esa es la mejor manera de tomarlo. Sí, era básicamente preguntarte eso, cómo era tu día, porque hay entrenadores que, a muchos que, en esta época donde hay muchas clínicas, porque cuando hay ciertos recesos, te da la oportunidad. Empezamos por, hablando de clínicas, y voy a ir derecho a preguntarte cómo es la plataforma, después vamos a tocar tu último paso por México, y las buenas nuevas que dejó esta primera experiencia internacional en tierras aztecas, pero contame un poco, para toda la gente que también tenemos conectada, a la cual le agradecemos, en qué consta este sistema online, que tenés a muchos profes, no solamente de Argentina, sino también de afuera. Bueno, mirá, arrancamos hace dos años con el Grupo Sobre Entrenamiento, que es una plataforma justamente acá cordobesa, que es una plataforma que en realidad es la número uno en habla hispana, o sea, que tiene impacto en toda Latinoamérica y en España, así que hace dos años empezamos con esto, yo me empecé a profundizar, porque bueno, la realidad es que, de alguna manera, los que nos gusta hacer docencia, los que nos gusta educar, el avance tecnológico nos permite no tener que llegar siempre a todos los lugares, porque esto creo que va, vamos camino a que la educación virtual sea la herramienta principal de la educación, o sea, nosotros estamos permanentemente viajando de lugar a lugar, yo como cuando, en mis inicios, hacía ya 10 clínicas anuales, pero no te miento, hacía entre 7 y 10 clínicas anuales, viajaba donde había una pequeña clínica, iba a un pueblo, a una ciudad grande, al exterior, a donde sea, y después me empezó a hacer al revés, empecé a dar clínicas, empecé a dar capacidades. Entonces, dos años atrás, empecé con esta idea de decir, bueno, vamos a buscar la manera como para poder brindar información, compartir conocimiento de una manera más soberana, de que no me tenga que hacer estar en la ruta, viajando, tomándome un colectivo, tomando... Entonces, bueno, de a poquito se va transformando, tengo una plataforma con la gente de Grupo Solentamiento y un staff de trabajo, Ezequiel Lavallén, Leandro Lardone, que trabajaron conmigo, Diego Lifchi, Melián Bissafañe, un grupo de gente, Pablo Favarel, un grupo de gente que ha trabajado conmigo en algunos momentos, hemos formado un staff de trabajo y, bueno, brindamos información online, compartimos y, bueno, de una manera didáctica, ¿no? Esta charla, esto es una charla. Claro, claro. Yo me preguntaba, ¿pero vas a hacer una capacitación? No, esto es una charla. Y lo que es capacitación es cuando vos brindás material didáctico, cuando mostrás opciones, variantes, detalles, progresiones metodológicas, y das herramientas como para que puedan, metodológicas como para que puedan mejorar el trabajo en sus equipos. Y esa es una diferencia, ¿no? Porque hoy, si no, parece todo que es capacitación. Hoy me decían los chicos en Instagram, me decían, ¿vas a hacer una capacitación? No, la capacitación es en la plataforma, el otro día hicimos un vivo, esto es una charla con un amigo y con la gente de Pasta de Campeón, pero hay diferencia, ¿no? Porque si no, también empezamos a creer que todo es capacitación y no es así. Así que, bueno, contento con eso, justo me agarra en un momento donde estamos preparados, donde estamos hoy en esta situación que todo el mundo está en casa, muchos nos llaman para anotarse en las capacitaciones, hay gente de México, principalmente ahora que estoy trabajando allá, se abrió mucho ese lugar y de todos lados, ¿no? Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina también. Así que, bueno, por suerte, esa parte docente de mí, porque yo también me gusta mucho el tema de la docencia, cuando elijo equipos profesionales, la vuelco ahí. Entonces, todo lo que va sucediendo, experiencias o metodologías de trabajo, cosas que voy viendo durante el año, cuando termina el año, ahí, a la plataforma, con el equipo de trabajo, aprendemos también, ¿viste? Porque eso es otra. O sea, cuando compartís con el staff de trabajo, y hoy, por ejemplo, estaba dando una clase, y un muchacho, creo que mexicano, salió un tema de decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos este detalle? Y él me daba una herramienta de una actividad para mejorar un aspecto, ¿viste? Voy a decir, mirá que, bueno, también compartiendo con gente de otros lugares, también aprendés, que es lo que le pasa siempre en una clase, ¿no? El docente también aprende, y a veces mucho más que los alumnos, ¿no? Vas aprendiendo y adaptando, y adaptándote a modos y a formas, ¿no? Porque, además, con un staff, vuelvo a lo que comentabas en el comienzo, un staff de primera línea, ¿sí? Porque cada uno reconocido, sin más, Favarel, gente, Lifchick, también en la selección, digamos, gente que es del palo, digamos, acá en la Argentina se la conoce, y que puede brindar su conocimiento ya fronteras afuera, digamos. Sí, aparte, estos son los momentos, en realidad, yo lo tomo como un momento donde lo disfrutamos, aparte de que es una actividad, porque la realidad también es, primero, parte de la, surge de esta vocación de que todos tenemos, o los que nos dedicamos a esto, sobre todo los que pasamos por la actividad de la docencia, yo como profe de Educación Física, mamé también metodologías de trabajo, que no tienen que ver solamente con lo de la cancha, sino también con la docencia en influir en jugadores, en personas, en el desarrollo físico también, en los valores de los equipos, entonces, bueno, por ahí, durante el año no hay tiempo para la docencia, para, uno siempre tiene actividades que, o hace docencia en los equipos, en mayor o menor medida, pero en esto es específico, y cuando hacemos esto, lo hacemos con la gente con la que disfrutamos, yo con Ezequiel Lavalleno, hoy hablábamos en el 2007, trabajábamos juntos con Fernando Duró, y seguimos relacionados, y después estuvimos en la selección argentina juntos, trabajamos con menores, trabajamos con mayores, con Diego Lipsi lo mismo, con Pablo Favril, gente con la que formamos un equipo de trabajo, y va más allá del equipo profesional, entonces, realmente lo disfrutamos, no es solamente un trabajo, que también es eso, el trabajo nuestro es medio inestable, no, bastante inestable, bastante, y más en el mundo de hoy, sí, y lo elijo todos los días, no es que, porque, ah, no, me pongo un dráctor, oh, qué viejo, no, no, elijo todos los días, es inestable, entonces, yo desde que empecé la actividad, del entrenador profesional, siempre pensé que había que también pensar en otras realidades, ¿no?, en otros posibles trabajos, en otros rubros, en otras cosas, porque nuestra realidad te indica que hoy, te toca dirigir en la Liga Nacional, y otro día dirigir los minibásquetes de Maipú, o de Domingo Sabio, entonces, nunca, no sabés dónde termina esto, entonces, bueno, también forma parte de ir generando una actividad paralela, que con el tiempo la vamos mejorando, vamos dando mejores herramientas para los que nos miran, ¿viste?, así que, bueno, un poco se trata de eso. Hablaba con Fernando Duró hace un tiempo, cuando se llevó a cabo, y creo que vos tenés mucho que ver, Fernando Duró hablaba del tema del Congreso de Educación Física, corregime si estoy, si estoy errado, que se hizo en Santiago del Estero, y para la gente que nos está viendo, el entrenador de básquet, al nivel profesional, no solamente es diagramar cómo le va a jugar a un equipo, la capacitación, sino que viene desde ser profesor de Educación Física, y es en la, por ejemplo, iniciación, en los movimientos, tal vez para trabajos para la gente de la tercera edad, digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo de la docencia, que vos bien marcás, ¿no? Tal cual, la conducción de los equipos profesionales, y uno cuando se prepara para ser entrenador de alto rendimiento, como en el caso de Fernando, quien mencionás, que para mí es un maestro, es un mentor, o uno de los, pero los que me ayudó muchísimo en la profesión, y, las aristas son enormes, hay un montón de cosas para hacer, yo te digo que, a mí la docencia me gustó siempre, es algo que lo tengo, está dentro de mi esencia, lo disfruto, y lo hago porque lo disfruto, pero también me gustan otras cosas, me gusta la gestión deportiva, me gusta el liderazgo, me gustan los rubros que tengan que ver con cuestiones que son de emprendimientos privados, yo soy un curioso, y un optimista, después vamos a ver dónde terminan las cosas, pero, realmente me gusta vincularme con otras actividades, cuando lo que más disfruto, que es trabajar con equipos de básquet, y el alto rendimiento, y la competencia, porque a mí lo que más disfruto es la competencia, también tengo curiosidad por otros temas, y trato de no perder el tiempo, y de mejorar en otros aspectos, y esto, de la plataforma virtual, forma parte de eso, de tener otra mirada, de poner la cabeza en otra cosa, de relacionarte con otra gente, de vivir la realidad de otros, porque hoy hablaba con un entrenador peruano de Arequipa, y nos contaba cuál es la realidad de él, y no estar en la burbuja de los equipos profesionales, y del jugador que contó, son otras realidades, otras situaciones, y está bueno tener la cabeza como para ver otras cuestiones, y aparte eso te hace mejor también entrenador, porque cuando uno lidera proyectos deportivos, y vos cuando tenés esta mirada más global, también te permite, tienes que tener esta empatía, para poder trabajar con otras realidades, en otros lugares, que en nuestra función es fundamental, porque vos no estás siempre en el mismo lugar, yo tuve que tener ese de Comodoro nueve años, y quien ese de Comodoro salió a otra realidad, y me tuve que adaptar en un mes, a un equipo que tenía otro contexto, otra idiosincrasia, y de ahí saltás a otro lado, y de ahí saltás a otro, entonces el poder de adaptación, para nosotros los entrenadores, es fundamental, y el poder de adaptación, es mucho mejor cuando tenés una mirada más global. Claro, no solamente, sin ser despectivo en la pelotita, sino en la cuestión diaria, en la cuestión social, y eso es tal vez lo que desde cero, te lleva cuando sos profe de educación física, en el comienzo de toda actividad, y también tiene que ver con uno, porque en este caso vos lo marcás, yo soy curioso, decís, y eso es lo que te lleva, te digo, te cuento, que hay mucha gente que está viendo en este Instagram Live, que te mandan saludos, Otar Macharabili, Dani Vieira, Fede Andreata en Córdoba, la gente de Pasta de Campeón, colegas Facu Paredes también, te mandan saludos, toda la gente de Comodoro, mucha gente que nos está siguiendo, por ser curioso, llegaste a México, Nico. Por ser curioso, sí, en realidad hacía mucho, en el momento que salía de regatas, estaba con muchas ganas de, de trabajar en el exterior, en realidad era un poco la idea, de un poco desafiarme, a ver si era capaz de hacer un proyecto, o de participar en un proyecto deportivo, con ambiciones en el exterior, y, esa un poco, fue la, el motor, ¿no? La, la idea inicial fue esa, eh, prepararme para trabajar en otros ámbitos, y salir de la zona de confort, y yo siempre lo digo, ¿no? A mí, el presidente de regatas, Eduardo Tazano, y el caso de Comodoro también, gracias a Dios, en muchos lugares tuve la posibilidad de continuar, y de, y de presidente que me permitan estar a largo plazo, recuerdo el momento que salí de gimnasia, que estaba ya Juan Pablo Luque de presidente, que, que me permitían quedarme por más tiempo, en regata de corriente lo mismo, cuando me voy me ofrecían un contrato de tres años, y Eduardo Tazano me esperaba hasta el último momento, y yo le decía a Eduardo, eh, realmente tengo ganas de trabajar en el exterior, y esa era un poco mi mirada, y no se daba, porque esperaba hasta el último momento, y no se daba, y no se daba, y no se daba, hasta que, bueno, este año, eh, no tenía posibilidades en Argentina, y si surgió una buena posibilidad afuera, y, y la tomé, y gracias a Dios que la tomé, porque, realmente estaba como necesitado, ya después de muchos años en Argentina, once conduciendo equipo, ya quería ver otra realidad, conocer otra, otra alternativa, otro, otra idiosincrasia, otro país, trabajar en otro ámbito, otra liga, otros jugadores, y se dio, se dio bien, salió todo muy bien, gracias a Dios, eh, el equipo se armó de última, pero terminamos muy bien, jugamos una final, una revolución, ganarle el campeón, eh, y fuimos la sorpresa de la temporada, sin duda, viste, así que, dejamos una huella en un lugar, que eso es otra cosa, viste, no es solamente ir a un lugar, y poder competir, sino, estar preparado para dar el paso, y para que cuando des ese paso, el paso, lo des de la mejor manera posible, ¿no? A todos nos gustaría dirigir al Madrid o al Barcelona, pero también hay que estar preparado para llegar, y no, y no tener un mal paso, en eso, en los lugares donde te toca trabajar, donde te dan la oportunidad, entonces, por suerte, en esta situación de México, la cosa salió bien, y, y bueno, vamos a ver ahora dónde continuamos, pero el primer paso en el exterior fue bueno. ¿Tuviste charlas para renovar bajo la estructura? Porque además, me imagino un monstruo, o por lo menos nosotros, quienes la seguimos a la temporada, por estar vos, estuvo Nico, está Redivo, y la gran cantidad de jugadores conocidos, parece que fueran monstruos, las estructuras deportivas, que se presentan, en este caso, Gustavo Allón, el ex Real Madrid, encabezando, hay una alcaldía, alcaidía, digamos, está la intendencia de Michoacán, digamos, hay sector privado, se ve como algo bastante, una ciudad detrás de esta estructura deportiva, que te tuvo a vos, ¿no? Sí, fue todo muy, de mucha, fue todo muy rápido, ¿no? Porque fue Gustavo Allón, quien me contacta primero, Gustavo Allón, por, de Euroliga, Gustavo Allón, para los que están mirando, y los que no son tanto del palo del básquet, en México, es una persona sumamente respetada, es como el Luis Escola de Argentina, en México, ¿no? Y, bueno, él quiso comprar la franquicia de Michoacán, después, al principio entró con su equipo de trabajo, con quien armamos toda la estructura, junto con el gobierno de ahí, de Morelia, y de Michoacán, que fue también el soporte principal del equipo, y después, el equipo de trabajo de Gustavo salió, quedó la gente del equipo, la gente de gobierno, conduciendo el proyecto, hubo cambios, pero que, pero realmente, fue, lo que vos decís, de las estructuras, y de las diferencias, a lo que yo estaba acostumbrado a vivir, son muy grandes, primero, estructuras edilicias, en cuanto a la estructura de los estadios, muy buena, los viajes excelentes, más de, cuatro o cinco horas, todo viaje en avión, hoteles de primer nivel, estadios, en pase regular, de tres mil, cuatro mil personas, por juego, inclusive, jugando partidos consecutivos, porque allá se juega esto mucho, de back to back, o sea, vos juegas viernes y sábado, ponele, y por ahí, equipos donde hay doce mayores, y se busca, con 17 equipos, intentando, muchos de ellos, intentando ser protagonistas, así que entrega una liga, sumamente competitiva, y en ascenso, y en una estructura, que era nueva, porque el equipo de aguacateros, es nuevo dentro de la liga, tenía tres años, así que bueno, por suerte salió bien, y se armó el equipo, bastante rápido, yo tenía un poco de temor de eso, porque no, no podíamos, al principio, tener mucha llegada, en el mercado, de jugadores mexicanos, pero rápidamente, pudimos armar, armarlo bien, la gente, del equipo de trabajo de Gustavo, con Julio Everardo, y la gente, de las autoridades, de Morelia, y de aguacateros, me permitieron, tener mucha injerencia, en el armado del equipo, por eso pude llevar gente conocida, de la liga nacional, jugadores que ya había tenido, Mejín, C, Sims, algunos que conocía, Spurlock, después Lucio Redigo, después Nico de los Santos, bueno, varios conocidos, y pude armar una estructura, que fue efectiva, de principio, porque arrancamos la liga, y nos metimos, entre los primeros tres, y estuvimos todo el año ahí, y después llegamos a la final, así que, salió todo bien, la liga bastante corta, para lo que yo estaba acostumbrado, fueron siete meses, pero salió, por suerte, salió todo bien. En una liga donde, tal vez diferente a la liga nacional argentina, tal vez acá, era mucho más, jugadores nacionales, donde le insertabas, extranjeros, y en México, donde, si bien hay una base de mexicanos, la cual vos, se nota que potenciaste, porque los rendimientos, de un par de tus jugadores, fueron muy buenos, pero principalmente, en el final de la temporada, ya en los play-offs, ¿pero cómo era trabajar, con más extranjeros, que entre comillas, nacionales? Respecto a lo que era Argentina. Para mí eran todos extranjeros, porque eran, todos, o mexicanos, o norteamericanos, o estadounidenses, entonces, lo que sí era particular, que hubo, allá podés tener, cuatro fichas extranjeras, y naturalizados, sin límite, y hay muchos naturalizados, que se les menciona pochos, se les dice pochos, entonces, en nuestro equipo, teníamos siete extranjeros, y el resto, eran nacionales, y doce jugadores mayores, entonces, teníamos siete extranjeros, cinco jugadores mexicanos, y bueno, realmente, fue una experiencia extinta, desde el momento, que por ejemplo, el 100% de los entrenamientos, y de las charlas, y de toda la conducción, debería ser en inglés, porque la mayoría, era, norteamericano, entonces, y también adaptarse, un básquet distinto, ¿no? Porque realmente, el básquet, el deporte es el mismo, pero un básquet totalmente distinto, fue mucho más de uno contra uno, más dinámico, de posiciones más cortas, de un juego de contraataque, que había que poner un orden, y había que poner una rotación, acorde a lo que se necesita, así que fue una adaptación distinta, un estilo de juego, que yo, uno siempre tiene, bueno, sus ideales, ¿no? Uno que dice, bueno, yo a mí me gusta que los equipos jueguen así, así, traigo este jugador, que me va a permitir que se mantenga mi esencia, pero después tenés que adaptarte a la realidad que vos tenés, armamos un equipo de cero, era un proyecto, solo mantuvimos un jugador de las temporadas anteriores, entonces no era que yo venía con una estructura, como lo hice en regata cuando tuve cinco años, de que, bueno, venían todos los años mejorando un poquito, y que el equipo jugaba mejor el sistema que yo tenía, no, como para que tengan jugadores conocidos, y eso ayudó mucho, al inicio sobre todo, tener una idea, entonces, bueno, por suerte rápidamente tuvimos un, el equipo adaptó el sistema de trabajo, y la filosofía de juego, y bueno, el equipo funcionó, yo me pude adaptar, yo tuve que adaptarme mucho más a ellos que ellos a mí, en realidad, porque el nuevo era yo, el que no conocía la competencia era yo, el que no conocía a los entrenadores, México tiene, por ejemplo, tres entrenadores españoles en la liga, siete entrenadores puertorriqueños, pocos mexicanos, entonces, realmente tenía que conocer los entrenadores, conocer el estilo de juego de los jugadores, conocer nuevos jugadores, eso, todo eso, para mí era nuevo, y quien tenía que hacer más esfuerzo, era yo, así que, hay una pregunta, Nico, ¿por qué aceptaste la segunda temporada en Atenas? La verdad que no sé todavía. Bueno, y realmente, el que tuve que adaptarme fui yo, y aprendí mucho de esa adaptación, ¿y por qué acepté la segunda temporada en Atenas? porque creí que se iba a mantener el proyecto, y no se pudo mantener el proyecto, que nos ha habido tan bien, después de tantos años, que Atenas no estaba entre los primeros planos, pudimos jugar el Liga de las Américas, pudimos poner entre los mejores tres, y después no se pudo sostener el proyecto, pero ya acepté pensando que se iba a sostener, por eso. Hacemos un parate, y te cuento que, el profe Mariano, imagino que es el profe Mariano, y desde Comodoro, dice Casalánguida, tiene que ser el nuevo técnico de la selección, ya vamos a hablar de la selección argentina de básquetbol, pero también, bueno, la gente que te hablaba desde Córdoba, te preguntaba lo de Atenas, mucha gente conocida de Comodoro, que está siguiendo esta charla, que estamos teniendo con Nicolás Casalánguida, me voy a meter, en este final de temporada, tuviste un golpe familiar, perdiste a tu viejo, y yo lo que te voy a preguntar en esta charla, es cómo se hace para abstraerse, cómo hiciste, porque nos conocemos hace muchos años, en muchas situaciones, y la verdad es que, particularmente uno siempre que te ve, te dice cómo estás y cómo te ve, y a la distancia me sorprendió mucho, ¿esto tiene que ver con un propósito, o cómo fue la situación? ¿Qué te sorprendió? Tu forma de encarar la situación, de que obviamente tal vez en tu trabajo, no te dejaran venir, por decirlo de alguna forma, pero cómo lo sobrellevaste más que nada, con esa energía. Mirá, cuando yo me voy a, primero lo saludo al Negro Cochas, que está ahí haciendo la pregunta, de por qué no lo llevé de dos titular, y yo todavía entiendo, por qué no lo llevé al Negro Cochas de titular, si quería ganar en México, qué gravísimo error, capital. Hola Gaby, te saludamos. Enorme a Gaby, que lo quiero mucho, y aprendí muchísimo de él. Mirá, te voy a contar la verdad, mi viejo estaba muy enfermo, tenía una enfermedad degenerativa, ELA, y estaba muy enfermo, cuando yo tomo la opción de ir a trabajar al exterior, en algún punto me imaginé que estaba asumiendo un riesgo difícil en ese sentido, ¿no? Y bueno, ceno a la mañana me llama, me dice, mirá, el viejo está mal, y bueno, yo tenía partido esa noche, y ya la veía medio raro, ¿viste? Bueno, justo un amigo de Comodoro, no importa quién es, pero un amigo de Comodoro, diez minutos antes de entrar al partido, de cinco, yo estaba solo en el vestuario, y ya estaba, viste, medio ahí, pensando que el viejo estaba mal, y qué sé yo, y diez minutos antes de entrar al vestuario, chequeo de, por última vez, porque yo el celular lo dejo dos horas antes de empezar el partido, lo dejo, viste, como para ya no distraerme y concentrarme, y en ese día, yo estaba medio ya, viste, raro, las sensaciones, porque jugaba un partido, y sabía que mi viejo estaba en Córdoba, acá en Belville, mal, entonces bueno, chequeo el celular antes de entrar a la cancha, diez minutos antes, a ver si había alguna novedad, y me dice mi amigo de ahí, de Comodoro, me dice, bueno, lo siento por lo de tu viejo, y yo, la puta, bueno, justo en este momento, antes de entrar a un partido, viste, si tenía, viste, cuando uno cree, las cosas pasan por algo, viste, y decir, lo llamo a mi hermano, y vuelve más, así que, y estaba a minutos de entrar a la cancha, y el partido, para lo que más decía, para la cancha, Nico, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Me parece que lo perdimos a Nico. Vamos a salir y vamos a regresar en esta interesante charla. Ya regresamos, ya regresamos. Cortamos y volvemos. Cortamos y volvemos porque el sonido es la baja conexión a internet.